Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 3072 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es el siguiente. 0, 2, 3 de la serie 7, perdón, de la serie 097. El número es 0237 de la serie 097. Me confirman que el premio fue despachado en Río Hacha.